Tengo en las mejillas besos de nietos que no tendré Tengo en la cartera la familia que no formaré Tengo en la carpeta la carrera que no estudiaré Tengo en las rodillas las heridas que nunca miraré Tengo entre los brazos mil abrazos que no te daré Deja de llorar, que ya te perdoné Que aquí se está genial y desde aquí te cuidaré Deja de llorar, que yo nunca te culpe Siempre te querré Siempre te querré mamá Siempre te querré Cuando llegues al cielo saldré corriendo a buscarte Te cubriré con los besos que no he podido darte Cuando llegues al cielo hay mil cosas que tienes que contar Y tenemos mucho tiempo para que pueda consolarte Tengo entre los brazos mil abrazos que te daré Deja de llorar, que ya te perdoné Que aquí se está genial y desde aquí te cuidaré Deja de llorar, que ya te cuidaré Deja de llorar, que yo nunca te culpe Que me pongo en tu lugar Siempre te querré Siempre te querré mamá Siempre te querré